Joaquina toma 1 Gracias Venidos a las nominaciones de la vigésima cuarta entrega del Latin Grammy Joaquina ¿Qué se siente estar nominada en Latin Grammy? Siento de todo, creo que todavía no lo he podido como asimilar al 100% porque desde que soy muy muy chiquita este ha sido uno de mis sueños más grandes o sea, recuerdo tener 6 años y ver los Grammys con mis papás siempre echábamos broma y decíamos como el día que esté nominado, el día que esté nominada y recuerdo tener 5 años y practicar mi speech de los Grammys después de verlo en televisión entonces es muy increíble poder estar en esta posición ¿Qué significa para mí ser both at heart? yo creo que significa pues creer en mi intuición creer en la semilla que Dios ha plantado en mí y en mi poder de pues hacer mis sueños realidad tener el foco así y creer en que puedo hacer todo lo que me imagina y hacia lo que trabaje yo creo que los miedos y los obstáculos son parte del camino entonces primero saber eso saber que son parte del camino saber que pues apenas estoy empezando y como dije, este es un primer paso grande para mí entonces creo que esta nominación me ha impulsado mucho como a seguir superándome y trabajando muy duro en la música que estoy haciendo ahora y al final yo creo que lo que más me motiva es pensar en la Joaquina chiquita que siempre soñó con tener una nominación un Grammy, por favor esta es una locura para mí y como que pensar en ella y pensar en ella escribiendo las canciones en su cuarto y soñando con que algún día alguien las iba a escuchar y algún día alguien las iba a poder cantar en un concierto pues definitivamente es algo que me motiva mucho creo que la intención que siempre he tenido a la hora de hacer música es lo que me mantiene ¿qué tipo de legado quiero dejar con mi música? creo que con los años iré descubriéndolo apenas estoy empezando y me parece que en el futuro tal vez tendré como una idea más grande o más específica de lo que quiero que sea pero por ahora sé que quiero que parte de mi legado sea como poder mostrarle a la gente el poder de la honestidad y la expresión genuina porque eso es lo que a mí me gusta hacer cuando escribo canciones y creo que pues la mejor versión de esas emociones es decorar la vida con canciones para mí el otro día leí una frase que decía si el arte es como decoramos las paredes la música es como decoramos el tiempo y para mí mis canciones son fotografías y quisiera dejar como ese legado de honestidad a través de la música de respeto por la música y de amor sincero por todo lo que es contar historias como��ca no 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 no